¡Holi! Yo soy Kari. ¿Cómo te sientes el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de este aceite esencial que tiene la vibración más alta de todos los aceites que he inhalado hasta el día de hoy. Y se llama Pisea Negra. Su aroma es fresco, como a bosque, a pinos. Se obtiene de las agujas, de las ramas y de la madera de los árboles de la Pisea Negra o Pisea Mariana, una especie de pino que crece por todo Canadá, incluyendo los tres territorios árticos. La Pisea Negra ha sido usada comúnmente en la provincia de Terranova, donde se representa este árbol como el árbol emblemático de la provincia de Terranova y labrador, valiosa entre los grupos indígenas originarios que lo usaban como alimento a su pulpa para hacer papel, la resina como goma de mascar y la madera para hacer los postes de sus tipis. Young Living obtiene el aceite esencial de Pisea Negra en su finca y destilería Northern Lights, en tierras de la Colombia Británica, de Canadá. On March 9, 2015, Young Living distilled Black Spruce Essential Oil for the first time at the Northern Lights Farm. It was the result of months of hard work and the culmination of over 20 years of dedication to our seed-to-seal commitment to quality. The Northern Lights Farm has been a passion project for Young Living founder and CEO, D. Gary Young, from the beginning. Located in northern British Columbia, the farm's harsh climate is ideal for producing hardy, essential oil-rich trees, a key factor in Gary's selection of the area. Black Spruce Essential Oil reflects the character of the trees from which it is distilled, echoing their resilient, deeply-rooted strength. Those who visit the farm can see firsthand the role it plays in honoring Young Living's commitment to the seed-to-seal process. Gary's dedication to sustainable, independent sourcing of essential oils is a hallmark of his career. His hands-on participation with the selection of the farmland, as well as the first distillation of Northern Lights Black Spruce, is only the latest evidence of that passion. Black Spruce Essential Oil Algo curioso. La picea negra domina todo el paisaje invernal de Canadá y Alaska, pero según los historiadores, estos pinos son nativos de Norteamérica, en especial de la zona de Maryland, donde se cuenta que era usado por chamanes como medicamento y para elevar la conciencia. De ahí su nombre común con el que también lo vas a encontrar, que es picea mariana. Dentro de sus propiedades naturales, es descongestivo, antiséptico, anti-infeccioso, fungicida, anti-inflamatorio, analgésico, e inmunostimulante y enérgico. Dentro de sus beneficios físicos, apoya en resfriados y congestión nasal, así como en problemas respiratorios como asma y bronquitis, ayudándote a descongestionar las flemas. Ayuda también en problemas urinarios, intestinales y de próstata. También es bueno en problemas de acné y ayudando en la salud de la piel seca e irritada. Nos ayuda en problemas articulares, reumatismo, artrosis y ciática. Colócalo en tu cabello con aceite de argán y olvídate del frizz. Nos ayuda a relajar los músculos después del ejercicio y a recuperar la energía perdida. Dentro de su propiedad aromatizante, su aroma nos trae una calma natural, nos arraiga y nos trae los pies a la tierra, elevando la mente y el espíritu. Ve volviéndonos al centro de nuestra naturaleza, profundizando una conexión con nuestra alma y cuerpo áurico. Es ideal para usar con difusor durante tu meditación y también en tus ejercicios de yoga. Dato curioso. La pisea negra es divinamente similar a su prima hermana, la pisea azul, tanto que se usan de manera intercambiable. Y lo más interesante es que la pisea azul tiene la frecuencia vibratoria más alta de todos los aceites esenciales, lo que te hace elevar la energía positiva hasta el cielo. Dentro de sus beneficios emocionales, la pisea negra nos ayuda a equilibrar nuestros estados emocionales. En momentos de estrés y cansanción mental, nos devuelve la calma y centra nuestra mente. Y si estás pasando por apatía o depresión, te devolverá la motivación. Incluso si te encuentras con una sensación de desgaste emocional. ¿Y cómo lo uso yo? Este aceite esencial, yo tengo una historia. Durante una conferencia de Young Living, fuimos toda la familia y conocimos un personaje. Estoy hablando de Susie Armstrong. Fue muy mágico verla, la verdad. Y pues bueno, la historia es que nos regaló un aceitito a cada quien. Y este justamente es un aceite esencial que solo se vende en Estados Unidos. Bueno, aquí en México no lo encontramos. Y se lo dio justo a mi hermana. La cosa fue que cuando le dije, a ver, préstamelo, usted nunca lo ha oído. Pues aquí, aquí no lo había visto. A ver, déjamelo abuelo. Y entonces lo abrí. Y ahí voy yo. ¡Ay no, qué rico! Pues sabe de oler a pino, no me imagino. En cuanto lo leí, en cuanto inhalé este aceite esencial, así como ahorita, es una sensación que no puedo describir. Y lo que sentí en ese momento, aún estábamos en la conferencia, fue que sentí que mi alma se me salió y se me volvió a meter. ¿Has sentido esto alguna vez? Quizás sí, con alguna meditación o tu vibración muy alta. Pues este aceite esencial me hizo sentir eso. Y de inmediato comencé a sentir muchísima energía. Comencé a sentir como que estaba yo como vibrando, como acalorada, como que... Este aceite me hizo como... Energetizarme. Y desde ese día le tengo mucho respeto. De verdad que sí, es un aceite muy poderoso, delicioso. Su aroma sí, en efecto, de inmediato te aterriza. Pero cuando te aterriza, te eleva. Espero darme a entender con este concepto tan espiritual, tan energético, tan vibratorio, que te invito a usar este aceite esencial. Creo que el Northern Lights adiciona naturalmente a la frecuencia de la oil. Y empuera. Y creo que es una de las razones por la que cuando usamos el Black Spruce Oil, se sienta una conexión con el agua. Se sienta una hormona. Se sienta una paz. Se sienta un empoderamiento. Y es porque de esa frecuencia que es tan especial. Cada árbol, cada planta, tiene una uniqueness. Tiene sus propias características y personalidades. Y es como todos ustedes en este grupo. No hay dos de las mismas, pero todos son diferentes. Todos son individuos. Así que todos necesitan el agua para ellos. Y es el agua para ellos. Y es el agua para ellos. Es el agua para ellos. Y es el agua para ellos. De la nueva evolución de planta producción. Y de planta desarrollo. Nunca ha sido explorada, nunca ha sido hecho antes. Chau. Oh, there's a lot to be discovered. There's so much more that we'll learn each day that I know nothing about today. And that's what I love so much about life, is every day we can learn something new, every day we can discover something that's going to empower somebody, improve somebody's life and make a difference and make a change. Sígueme en mis redes sociales y nos vemos a la próxima. Bye bye.